Tina, ¿qué se siente cuando Luna está enamorada? Ay, Trini, es como el sol cuando amanece. Primero lo sientes en la piel, después calienta y calienta más, hasta volverse fuego y te quema por dentro. Valentina, todo eso que dices es muy bonito, pero también da miedo. Así es el amor, Trini, así es el amor que yo siento por santos. Me gustaría sentir eso algún día. Pero, ¿quién va a enamorarse de una ciega? No digas eso, hermanita. Mira, tú eres muy bella y muy buena. Valentina, además, tú andas por todos lados como si vieras. Valentina, no trates de animarme. ¿Qué muchacho podría interesarse en mí? Y son ustedes dos los que deberían de estar aquí, ahora mismo casándose. Y así será. Jesús, acércate. Ven, por favor. Por favor, no tengan miedo a ser felices. Y yo sé que ustedes dos lo serán por siempre. Y créanme que yo nunca he conocido a dos seres humanos que se quieran tanto como ustedes dos. Trinidad, Jesús niño. Yo les deseo que sean... muy felices. Padre Damián... la ceremonia continúa. Mis queridos amigos... hoy se rompe la leyenda que pesa sobre esta iglesia. Porque habrá boda. Y será... la mejor boda de todas. ¡Gracias! 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 Qué bueno que llegas, porque necesito que aclares un malentendido. Tu amiga dice que te vio besándote con tu tío. Es la verdad, tía. No, 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 esto no puede ser. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Yo no hice nada, tía Gaby, te lo juro. Todo fue culpa de él. Jorge me acosó, me persiguió y me amenazó con decir que yo era quien lo había provocado. Pero si tú siempre dijiste que estabas enamorada de él, que era tu novio. Sí, sí, todo eso lo hice porque ese desgraciado me obligó. No, tuve que hacer muchas cosas para que ni tú ni mi mamá sufrieran. No, 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 eso no puede ser porque Jorge no es así. Yo también creía eso, tía, te lo juro. Pero mi tío está mal. Me obligaba a mandar mensajes obscenos a su celular. Decía que lo excitaba. ¿Eres tú la que le mandaban los mensajes? Tía, tía, perdóname, por favor. Yo no quise hacerte daño. Tía, tía, hubiera aguantado cualquier cosa, cualquier cosa antes de que tú te enteraras. Puedo trabajar como modelo y tú, no sé, puedes dar clases en otro lugar. No sé qué haría sin ti. Todos somos envidiosos, no soportan vernos felices. Pero les vamos a demostrar que nuestro amor es verdadero. Ella. 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 Enrique, no. Se me hizo tardísimo. Espera, Sara, espera. Hace tiempo no hacemos nada, por favor. Enrique, tengo que irme a trabajar. Quítate. Enrique, ya. ¿Qué pasó? Dame una prueba de embarazo. Yo sé que tú tienes. ¿Yo? No me vengas ni con excusas ni con mentiras. Entra a tu habitación y me das una. Sí, señora. ¿Qué pasó? Lo positivo fue ese degenerado abuso de mí. ¿Qué pasa, mamá? ¿De quién hablas? ¿De Pablo? Fue la noche que salimos a comer. Cuando regresamos, él me dio un postre y yo sentí mucho cansancio y sueño. ¡Maldita sea! ¿Un postre? ¿Tú también comiste? Sí. Sí, sí, sí. Y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Ay, por Dios, nena. ¿Has tenido mareos? No, no, no te preocupes. Yo uso pastillas. Tenemos que avisar a la policía. Pudo haber abusado de ti y nada raro que de Patricia también. No, mamá, no, no. Pablo no pudo haber abusado de mí. Porque yo me acosté con él por mi voluntad. ¿Qué? Margarita, por Dios, es un hombre mucho mayor que tú. Mamá, tranquilízate. Deja de preocuparte por mí por primera vez en tu vida y mírate a ti. Estás esperando un hijo de alguien que abusó de ti. Querido diario, ya han pasado cinco años desde que mis padres se divorciaron. ¿Cómo ha llovido desde entonces? Mami y Ricardo viven juntos. Él se quiere casar, pero mami dice que los papeles no significan nada y que ella prefiere sentirse libre. Aunque no se separan ni un minuto. Se ve que se quieren mucho. Papá descubrió en los escenarios su verdadera vocación. Dejó la compañía de seguros y ahora es la estrella absoluta de un show que dirige Sandra. Ay, ese hombre es un amor y se ve que adora a mi papá. Pero la oveja negra de mi familia resulté ser yo. Porque con una familia tan loca, yo resulté ser normal. Me casé con un hombre normal. Tengo una hija hermosísima a la que le puse marido. Como el personaje que hizo famoso a mi papá. Aprendí una cosa muy importante de mi amiga Carla. El secreto de la felicidad está en la tolerancia y en tratar de ser uno mismo sin importar lo que piensen los demás. Si todos actuáramos así, este mundo sería mucho mejor. Los animales unicelulares son aquellos que... Son aquellas... ¿Qué pasó? ¡Catalina! ¿Qué pasó? ¡Vamos a la enfermería! ¡Cristianina, abra despacio! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por acá, por acá! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos! ¡Por acá, por acá! ¡Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Se desmayó! ¡Tenemos que llevarla a la casa, muchachas! ¡Por favor! ¡No sin saber qué tiene! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Cata, te desmayaste. Ay, ahora no nos vayas a salir con el cuento de que estás... ¿Embarazada? ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo creen? Profesor, Catalina es virgen. Pues claro que soy virgen, profesor. Y a mucho honor. Bueno, pues, yo la veo normal. No, lo mejor es que la llevemos para la casa porque... Pues está muy enferma para cuidarla, ¿no? Sí, sí, yo veo todo borroso y tengo mucho desaliento. Tranquila, Catalina, que la vamos a llevar a su casa. Necesito una voluntaria. No, profesor, tranquilo. Nosotros la podemos llevar, ¿cierto, niñas? ¿Y se van a ir todas? Ay, profe, ¿y qué tal si Catalina se nos vuelve a desmayar? Sí, profesor, déjelas ir a todas, ¿sí? Está bien, pero la dejan en su casa y se regresan a clase. No, no, profe. ¿Cómo se le ocurre? No la podemos dejar sola. ¿No se da cuenta que la mamá de Catalina no está? Pero es que... Está bien. Váyanse y las espero el lunes, pero después de cuidarlas se van derechito para sus casas. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Señorita, muchas gracias. Y profesor Sánchez, también muchas gracias. Y profesor Sánchez, también muchas gracias. Sánchez, también muchas gracias. Sánchez, también muchas gracias. Sánchez, también muchas gracias. Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas, que cambia su cuerpo por un futuro y de tantas de ellas. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía, la ingenuidad, mi vida no se cambia en un día. Mamá, ¡hue, Alejandra, ¡hue, Alejandra, huye! ¡Hue, Alejandra, huye! Aquí debe haber una equivocación. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Justo en este momento, estaba viendo una foto tuya. Justo en este momento, estaba viendo una foto tuya. Te ves hermosa con ese vestido morado. David, ¿estás loco? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? Yo también. Yo también. ¿Por qué no me lo das a mí? Mira atrás. Mira atrás. Mira atrás. Mira atrás. Ahí. Voy por qué no me lo das a mí? Mira atrás. Estamos viendo toda mi vida! una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. Pero el tiempo cambió, sucedió, un milagro que imposible. Por nada, señores. Pero quiero ser yo quien lo mate. No, prima, de eso me voy a encargar yo. También soy una monsalve, Hugo. Y no pueden obligarme solo a odiar, así que ¡salud, señores! ¡Salud! ¡Salud! ¡Buena! Esta guerra se acaba cuando se derrame la sangre del último de los Barragán, mani. Estoy de acuerdo con Hugo. La sangre de mi hermano no puede correr en vano. ¿Y después la de quién? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que si seguimos en esta guerra nos vamos a morir? ¡Pero con dignidad y luchando! ¡Mi papá acaba de morirse! ¡Es que no escuchaste! ¡Pero se cayó! ¡Porque esta guerra es entre varones! ¡Tú a mí no me callas! ¡No, tío, no! ¡Cuando me quitaron a mi papá para siempre! ¿Entiendes? ¿Usted cree que a mí no me duele la muerte de Frepe? No me duele la muerte de mi hermano. ¿Por qué no dejamos el orgullo a un lado? Empezamos a ver la vida diferente. Con ilusión, con esperanza, con sueños. Poder caminar tranquilos, poder dormir una noche tranquilos. Ahora, si nos gustan los problemas bien, ahí tenemos suficientes problemas con la policía, con la aduana. ¡Eso es otra cosa, tío! ¡Tenemos completamente sobornada a la aduana y a la policía! ¡Pero la guerra contra los Barragán es otra totalmente diferente! ¡Y yo voto para que no se acabe! ¡Yo también voto porque no se acabe! ¡Igual yo, mamá! ¿Ya nos escuchaste? O los acabamos o nos acaban. ¡Pero a mi papá no lo vamos a dejar morir sin los honores debidos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Quieto, perro! 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 ¡Quieto! ¡¡¡Imbécil! ¡Me vuelvo a poner un solo dedo encima, imbécil! Tío. ¿Sabe qué me enseñó mi papá? Que puedo matar a los que llevan nuestra propia sangre. Y esto, Tine. Esto es por mi hijo. No. Te presento a cariñosito. Se llama Giorgio, pero le decimos así porque es bien buena onda. Muy bien. Silvana, ahora actúa con naturalidad, por favor. Y no dejes de hablarme. Necesito que me hables para saber que estás bien. Bueno, destápate la cerveza. Brindemos por estar juntos. Por conocernos. Mira. Como champaña. Salud. Salud. Silvana. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Silvana. Háblame. Silvana, háblame, por favor. Silvana. Silvana, háblame, por favor. Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llento Casi no llegas. Me tenías al borde de un infarto, idiota. Yo también te amo, mi amor. Veneca que estaba loco sin verte, sin saber de qué. Ay. Sin poder compararte Te amo como nadie Ay, soy tan feliz, Andrés, tan feliz que me da miedo. ¿Te da miedo de qué? ¿De qué te da miedo, mi vida? ¿Ah? Mis papás nos trataron de separar internándome en esa cadena militar y no. No, no fue posible. Lo único que lograron fue que mi amor por ti se hiciera más fuerte. Ay, te quiero escuchar a lo que puedes decir que eres mía y a nadie más. Solo tuya, ¿eh? Solo tuya como tú eres mía. ¿Estás segura que nadie te vio salir de la casa? No, nadie. La tía Chabela se fue a trabajar y llega tarde. Seguro cuando se despierte ya va a ser de día y mi mamá va a creer que estoy en la escuela. Casi nunca entran a mi cuarto. Te amo sin poder compararte. Te amo. Uy, te amo. Te amo, te amo. ¿Cómo dejaste a la bebé? Durmiendo feliz con Etelvina y Marquitos. Ay, qué clase de luna de miel. Con la hija, el casijo y con todos los familiares posibles a nuestro alrededor. Salud. Por ti, señor Suárez. Por ti, señor Volcán. Gracias. En serio. Gracias por existir. Por esa hija bella que me diste, por tu amor. Gracias a ti, mi amor. Por ser tan terco, por no rendirte nunca, por insistir. No lo hice yo. En serio, lo hice yo. Si por mí hubiera sido, yo hubiera renunciado a ti hace años. Pero ¿sabes qué? Este fue el terco. El empecinado en ti. El que se empecinó en amarte. Y aquí estamos. Ajá. Siendo... los mejores amantes del mundo. Y si no somos los mejores, somos los más tercos. De eso que a nadie le quepa la menor duda, mi amor. Te amo. Andrés Suárez. Te amo. Yo te amo a ti. Como un loco. Perdidamente. Mejor dicho... Te amo insistentemente, Lola Volcán. Te amo con la fuerza del viento. Te amo en la distancia y el tiempo. Te amo en la alegría y el llanto. Te amo tanto, no sabes cuánto. Te amo con mi cuerpo y mi alma. No te amo como ya no te ama. Creo que tenemos a alguien muy capaz. Participó en la caída de Pablo Escobar. La persona que ustedes necesitan es Leo Ballesteros. ¿Y usted cree que el agente Ballesteros estaría dispuesto a acompañarnos a México? Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Permiso. ¿El comandante? Salió un momento, señorita. ¿Y se les ofrece algo? No, estamos muy bien. Solamente estamos esperando a la gente Leo Ballesteros. A sus órdenes. Mucho gusto, Leonor Ballesteros. Bueno, el coronel Jiménez Arroyo y yo venimos desde México buscando asesoría aquí en Colombia. Ustedes tienen mucha experiencia en eso. Y nos recomendaron a usted. Nos dijeron que usted era el agente especializado que más nos convenía para este trabajo. ¿Le interesa? Por eso, gracias. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que me están invitando a irme para México con ustedes? De hecho, pensamos que sería aquí mismo donde podría darnos esa asesoría. Siendo sincero, no pensé que le interesaría ir a México. Bueno, coronel, con todo respeto, a mí me parece que sería importante que nos acompañara a México, porque así aprovecharíamos su experiencia, no solamente en lo teórico, sino también en el campo, y eso sería un doble beneficio. Bueno, pues, una propuesta así a quemarropa tengo que considerarla, ¿no? ¿Me dan hasta mañana para darles una respuesta? Claro que sí. Abran paso, por favor. Por favor, abran paso. Por aquí, doctor. Gracias, gracias. Gracias. Un atentado contra Terán para que suba sus encuestas, ¿es eso, verdad? Es un atentado, efectivamente. Pero no contra Terán, sino contra su esposa. Primero, quiero agradecerles que hayan dejado sus compromisos para venir a escuchar lo que tengo que decirles. Frente a ustedes, que son padres, madres, hijos, hijas, quiero agradecerle a esta mujer, porque sin ella, yo no estaría aquí. Gracias. Así es, tu ex, la pinca colombiana. Te la vas a quebrar y esa va a ser tu prueba de fidelidad. Ustedes la conocen muy bien. Ella ha luchado contra el narco en varios países y juntos vamos a pacificar el nuestro. Vamos a derrocar el reinado del terror, de la corrupción, de la violencia, que han venido ensangrentando las calles de nuestro México. Por nuestros hijos, que son el futuro, por nuestras familias, vamos a hacerlo. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! No, no. No, tú, no, tú, no, tú eres el único mano que yo tengo en mi vida, por favor, Leo, no, 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 mi amor. ¿Tiene pulso? Camilla. 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 ¿Cómo te sientes? Cada día mejor del cuerpo, pero cada día peor del alma. Con permiso. No, a ver, un momento, tú no puedes hablar así. ¿Tú sí sabes las posibilidades que tenías de vivir? Sí, y me da mucha pena decepcionarlo, doctor, pero lo que le voy a decir es muy duro. Bueno, cuéntame. Yo sé que usted lleva muchos días y muchas noches a mi lado tratando de salvarme la vida. Y obviamente lo consiguió. Y me imagino que está muy orgulloso por haberlo logrado. Te cuidé con gusto, con amor por mi profesión. Y de veras sí estoy orgulloso, ¿eh? Cuando recién llegaste con esos disparos no pensé que ibas a vivir. Y luego llegó el agente de la TIE y me dijo que te habían intentado asesinar por delatar a un narcotraficante y dije, esta mujer es valiente, no puede morir. Y se lo agradezco nuevamente. Pero se lo repito, lo que le voy a decir lo va a decepcionar. Está difícil. Doctor, es que cuando usted sepa realmente por qué estoy yo aquí, usted no va a querer hablarme nunca más. Yo creo que sí sé por qué estás aquí. No lo sabe. Bueno, cuéntamelo. Es que... a mí nadie intentó matarme. No seas ingenua. La persona que te disparó sí quería matarte. A mí nadie intentó matarme. Yo me quise matar sola. Sí. Pero el sol volvió a salir. Pasó la tormenta y dos amores que se alimenta en mi alma. Ya tengo por qué seguir. Al amanecerte y codo soles que me dan la calma. Sí lo es. 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 No, 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 espere, espere, espere. Sí lo es. Sí lo es. Elvido, hagamos una cosa. Mira, cuando yo esté segura que mi mamá no va a sufrir, le prometo. Yo le juro que salgo corriendo a buscarla inmediatamente y no me va a importar donde esté. Se lo juro. Yo le voy a jurar que a partir de hoy me voy a convertir en el hombre que la va a esperar. Y cuando usted llegue, no se va a arrepentir del amor. Yo sé que no. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Qué tal mis ojos? Sí, Patricia. Ella está aquí y Valeria Montes, la mujer que va a reemplazar a Toni Campana. Sí, por supuesto. Dígale que siga, claro. Con gusto. Siga, por favor. Yo me voy. No, no. Buenas noches. Mi nombre es Valeria Montes. Y vengo a dar mi vida por usted si es necesario, jefa. Encantada. Catalina Santana. No, qué horror. Informe forense, jefe. A ver, ¿qué dice esto? ¿Sobredosis de efedrina? No. Un jarabe para la gripa no puede causar semejante furor. Que repitan esta prueba. Aquí hay algo más. Estoy de acuerdo con usted, jefe. Si quiere, yo me puedo encargar de esa investigación. Me parece perfecto. Lo que este hombre hizo no lo hace nadie en sus cinco sentidos. Tuvo que recibir un estímulo muchísimo más grande que el de la efedrina. Así es. Entonces, yo me encargo. Pero no hemos terminado, Valeria. ¿Para dónde va? Creo saber quién puede estar detrás de todo esto. ¿Quién? Aurelio Jaramillo alias Titi. ¿El Titi? Sí. Tengo razones para creer que él es la persona que está detrás del nuevo cartel de mujeres, las babies. Las babies. Dios mío, qué nombre tan patético. De verdad, yo no sé si ponerme a reír, si llorar, no sé. Sí. Pero por alguna razón pienso que nos van a sacar más lágrimas que risas. Con permiso. Efectivísima. Efectivísima, muy profesional. Y así ha sido Valeria desde que estaba trabajando conmigo hace dos años. Y yo sé lo que me va a decir, que a usted le parece una mujer rara, misteriosa, pero ¿quiere saber algo? Lo que Valeria haga con su vida privada, no me importa. De verdad, no me importa. Pues usted lo dice. Cambiemos de tema, ¿sí? Mejor. Está bien. No, 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 no. Titi, no. Por Dios. Titi. No, no, no. Titi, no. Titi, no se puede morir. Usted no se me puede morir, por favor. Usted no. Usted no. Usted no. Titi, no. Recuerda que dije que era capaz de entregar mi vida a usted. No. 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 No, por favor. Titi, por favor, no diga nada. Por favor, por favor. Por favor, no diga nada, no diga nada. Por favor. Me la llevo. Me la llevo en el alma. Te cumplí. Te cumplí. Te cumplí, mi Cristo. No. 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 No, Titi. No. Todavía hay noches en que sueño con la Diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.